Música Vente conmigo, deja todo atrás Todo el mundo baila lo que bailo yo Soy como una olla a punto de estallar Soy como mi abuelo, todo corazón Ven a conocer lugares nuevos Hoy descubrirás cientos de inventos Mil aventuras por vivir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Nos vamos a divertir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Bailar con Poporín Ven conmigo a bailar Bailaremos mi canción Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Bailar con Poporín Ven conmigo a bailar Maruco y la sonrisa misteriosa ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Vas a entrar o no? Decídete de una vez. ¿Entras o sales, Maruco? Lo siento. Es que mira... Eh, chicos, ¿qué estáis mirando? Será mejor que no lo sepas. ¿Por qué? ¿Pero qué? Creo que yo entraré por la otra puerta. Sí, buena idea. Yo también. ¡Eh, chicos, esperad! ¡Buenos días, Maruco! ¡Ah, Tamae! ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo grave? Bueno, mejor mira tú. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Qué mosca le habrá picado a mi guima! Ya, parece que está mirando al infinito. Además, está sonriendo. Da miedo, ¿verdad? Sí, mucho miedo. ¿Intentamos entrar sin mirarle a los ojos? Sí, es una buena idea. ¿Le has visto los ojos? Sí, creo que los ha movido. Vamos a ver. ¡Qué raro! Es como si no hubiera nada. ¡Ay, para allá, Maruco! ¡Es que está como petrificada! ¡Ya basta! ¡Cierra el pico, Monikaka! ¡Puedo ver, puedo oír! ¡Os oigo perfectamente! ¡Ah, menos mal, mi guima! Decidme, ¿por qué os doy miedo? ¿Qué? ¡Os he oído decirlo hace solo un momento! ¡Ah, es que verás, mi guima, nosotras no! ¡Tan extraños! ¡Parece que esté sonriendo! ¡Ah, no! ¡Qué va, qué va! ¡No es raro, no es nada raro! ¡Tienes una sonrisa estupenda! Sí, es estupenda. ¿De verdad lo creéis? A veces una mentira piadosa te puede salvar la vida. ¡Qué vergüenza! Está claro que la misteriosa sonrisa de Mona Lisa funciona. ¿Mona Lisa? Fijaos, he ido a la exposición de la Mona Lisa. ¡Ah, es verdad, es muy famosa! Sí, es famosísima. La Mona Lisa es maravillosa. ¿Qué es la Mona Lisa? ¿Un chimpancé? Es un cuadro de una mujer muy hermosa. No solo es una mujer hermosa, su belleza es incomparable. ¿Una belleza incomparable? ¿Qué significa eso exactamente? Canija, no te enteras de nada. Significa que es la más hermosa del mundo. Este es el cuadro, mira qué belleza. ¿Qué? ¿Dices que esta señora es guapa? ¡Por supuesto! ¡Si no tiene cejas y tiene la cara llena de grietas! Sí, es verdad. Está llena de grietas porque es un cuadro antiguo. Lo pintó el gran Leonardo hace 500 años. ¿El gran Leonardo? Me refiero al gran Leonardo da Vinci. ¿De verdad? Pues sí que es vieja. Vaya con el amigo Leonardo. No deberías hablar de Leonardo como si lo conocieras. Me da igual, tiene una sonrisa espeluznante. No sabes lo que dices, es una sonrisa misteriosa. ¿Una sonrisa misteriosa? Para mí el misterio es que a alguien le parezca guapa esta señora tan fea. No digas tonterías, la Mona Lisa es muy guapa. Desde hace siglos todo el mundo ha admirado su belleza. No sé qué decirte, pero desde luego tiene una sonrisa muy rara. Ajá, así es como sonrían las mujeres guapas, de un modo misterioso e inquietante. Ah, mi Giva, entonces hace un momento sonreías así porque estabas imitando a la Mona Lisa. ¿Así que te has dado cuenta? Ah, bueno, sí, supongo que sí. ¿A qué nos parecemos? Soy como la Mona Lisa. ¿En qué se parece a ella? Ah, supongo que en la manera de sonreír. Ahora que lo dices, las dos son inquietantes. Esta mañana estoy dispuesta a deslumbrar a Hanaba con mi misteriosa sonrisa de Mona Lisa. Sí, seguro que la deslumbras. Por eso estaba esperando a Hanaba aquí sin moverme y sin parpadear. Pero vosotras me estáis molestando. ¡Largaos! ¡Ah! Pero mi Giva a Hanaba ya está aquí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero cuándo ha llegado Hanaba? Puede que haya entrado por la puerta de delante como Hamachi y los demás. ¡Qué desgracia! Llevo un montón de tiempo esperándole. ¡Es culpa vuestra por haberos puesto a hablar de tonterías! ¡Habéis estropeado mi plan! ¡Me las vais a pagar! ¡No ha sido culpa nuestra! Tal vez aún puedas arreglarlo, mi Giva. ¡Claro, claro! ¡Mona Lisa! ¡Quítame las manos de encima! ¡Hola, chicas! ¿Estáis haciendo yoga? ¿Estáis en una postura realmente rara? ¡Ah! ¡Bueno, es que... ¡Atención, mi Giva! ¡Este es el momento de poner la sonrisa de Mona Lisa! ¡No! ¡No puedo hacerlo así de repente! Me alegro de que estéis tan contentas ya por la mañana. ¿Qué? Veros tan contentas me hace estar Berija. ¡Y que paséis un buen día! ¡Oh! ¡Qué sonrisa tan bonita tiene Hanaba! ¡Finalmente ha sido mi Giva la que se ha quedado deslumbrada por Hanaba, como siempre! ¡Ah! ¡Hoy Mona Lisa no ha tenido éxito! ¡Pero mañana cautivaré a Hanaba con mi sonrisa misteriosa e inquietante! ¡Ah! ¡Prepárate, Hanaba, querido! ¡Ah! ¡Desde luego mi Giva no se desanima con facilidad! ¡Ya estoy en casa! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa, abuelo? ¡Ah, Maruco! ¡No te pierdas esto! ¿El qué? ¿La tele? Una voltereta. Ahora. ¡Es increíble! ¡Ese mono podría ir a la universidad! Abuelo, tienes demasiado tiempo libre. Por eso estás viendo a un mono hacer el tonto por la tele. ¡Es que es muy divertido! ¡Es la monda! La mona risa y el mono que da risa. Son cosas diferentes, pero tienen en común que son igualmente absurdas. En ese mismo momento... Escucha, Marilis, voy a enseñarte cómo sonrían las mujeres hermosas. Levanta un poco la comisura de los labios, pero sin que apenas se note. Lo más importante es ser sutil. Y después tienes que inclinar ligeramente el cuerpo hacia un lado y cruzar las manos. Abre los ojos a medias y lanza una mirada oblicua. ¿Qué tal estoy? Soy Monalisa, mi guiva. ¡Ah, sí! Si me suelto el pelo me pareceré mucho más. Y ahora tengo que peinarme así. ¿Estoy guapa? ¿A que parezco misteriosa? No es extraño que te marees. Es algo comprensible porque estoy deslumbrante. Eres un auténtico encanto, Amarilis. Gracias, Amarilis. Me has dado mucha confianza en mí misma. Por fin Hanaba sucumbirá a mis encantos y me ganaré su corazón. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Al día siguiente... ¡Ay, madre! ¿Qué pasa, Maruco? ¡Ah! ¡Echa un vistazo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién, quién es esa? Es la nueva, mi guiva. ¡Ay, da aún más miedo que ayer! ¡Ah! 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 ¡Me alegro de veros! ¡Os estaba esperando! ¿Eh? ¿Para qué? Tengo que pediros un favor. Necesito que me aviséis cuando veáis que Hanaba está a punto de llegar. ¿Por qué? Mantener esta sonrisa misteriosa e inquietante resulta agotador. Necesito ayuda. ¿Pero por qué nos pides ayuda a nosotras? Tenéis que compensarme por lo que hicisteis ayer. ¿Ha quedado claro? ¿Lo habéis entendido? ¡Ah! ¿Pero qué pretende esta chica? ¡Ah! ¡Qué susto, mi guiva! ¿Estás bien? ¡Perdón, perdón! Se me ha escapado de las manos. ¡Nunca he odiado tanto como a vosotras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola a todo el mundo! ¡Buenos días! ¡Tierra, trácame! ¡Oh, vaya! Creo que ha llegado en un mal momento. ¡Mi guiva la pose la sonrisa! ¡Oh, sí! ¡Es verdad, es verdad! ¡Qué cara tan inquietante! ¡Te encuentras mal, mi guiva! ¿Quieres que te acompañe a la enfermería? Es que estás muy rara. ¡Ah, no! Tranquilo, está poniendo la sonrisa de Mona Lisa. ¡Es impresionante! Lo siento, me estoy mareando. A mí me ha dado bajón. ¡Y yo no siento las piernas! ¡Qué barbaridad! ¡Los he deslumbrado a todos! ¡Ah, soy un peligro público! Se han mareado, pero no por lo que tú crees. Sí, parece lo mismo, pero no lo es. ¿Qué? ¡Ja! Mi guiva no se ha dado cuenta de la diferencia. ¿Eh? La de Mona Lisa es una sonrisa misteriosa, pero esa en cambio... ¡Ya veo, Noguchi! No se lo digáis mejor que siga sin enterarse de nada. ¡Ajá! Es mejor no decir nada. Maruko cree que la verdad debe seguir siendo un misterio. El secreto de Shakiko ¡Vamos, deprisa, deprisa! ¡Espera, ya llegamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Deprisa, corre! ¿Se puede saber por qué hemos cogido tanto para subir si no tenemos ninguna prisa? Es que he visto que el tren estaba ahí y no he podido resistirlo Yo ya estaba cansada de comprar y ahora con esta carrera estoy agotada ¡Ah! ¡Ahí hay un sitio libre! ¡Bien! Sakiko, Maruko, sentaos ¡Yupi! Yo estoy bien, me quedaré de pie Siéntate tú, mamá No importa, siéntate tú, Sakiko No me hace falta, gracias, tú vas muy cargada, mamá Eh, escuchad, ¿y si me siento yo encima de mamá? Así podríamos sentarnos las tres juntas, ¿qué os parece? ¿Es verdad? Sí, haremos eso Vaya, cada vez pesas más, cariño ¿Qué? ¿De verdad? ¡Hola! ¿Estás bien, cielo? Sí Al día siguiente ¡Qué daño! ¡Me sale sangre! Esto te escocerá un poco ¡Ay, pobre Maruko! ¡Qué penita! Te has dado un buen golpe ¡Qué daño! Tranquila, tranquila, eso es, no llores, pequeña Eres muy joven, así que se te curará enseguida Ser joven no hace que me duela menos Ya estoy en casa ¿Qué pasa? He oído los gritos de Maruko desde la calle ¡Hola, Sakiko! Parece que se ha caído en la entrada de casa, qué torpe es la pobre ¿Y qué tonta? Tonta tú Bueno, seguro que ya te duele menos Bájate ¿No puedo quedarme? ¿Cómo te gusta que te limen? No es eso, es que aquí estoy muy cómoda y muy calentita y además huele a mamá ¡Te comportas como un bebé! ¡Qué gustito! Claro, tu cerebro sigue siendo el de un bebé, es normal que estés a gusto ¡Eh, no me digas eso! Sakiko, ¿quieres que te coja en brazos a ti también? ¿Cómo, a mí? Quiero comprobar cuánto has crecido desde que no te cojo en brazos Vamos, cariño, ven aquí De acuerdo ¿Qué? ¿Vas a coger en brazos a Sakiko? ¡Qué raro! ¡Si ya va a sexto! Mira, sexto, no tiene nada de malo Mamá, Sakiko acaba de decir que yo parecía un bebé Pues entonces tú eres un bebé gigante ¡Cállate! ¡Mamá no va a cogerme en brazos! ¡Hija mía! No, no quiero, yo no soy como Maruko, no quiero que me trates como a un bebé Me voy a hacer los deberes ¿Lo ves? Sakiko no quiere que la cojas en brazos, no sabe lo que se pierde Supongo que ya se ha hecho demasiado mayor para estas cosas Bueno, creo que debería empezar a hacer los deberes ¡Oh, la regla! ¿Dónde está mi regla? ¡Ay, burras! Otra vez me la he dejado en el colegio ¡Ah, ya sé! Sakiko, ¿me dejas tu regla, por favor? No me oyes, hermana, me dejas la... No, no te la dejo No te dejo mi regla ¿Por qué no? Déjamela, anda Ni hablaré, he dicho que no ¿Qué es lo que te pasa? Estás siendo más egoísta de lo normal ¡Déjamela, por favor! Para empezar es culpa tuya por haberte la olvidado ¿Y me llamas egoísta? Pues tú eres una descuidada cabeza de chorlito Tienes que dejármela, te la devolveré en cuanto termine los deberes ¡No digas tonterías! Normalmente te da igual no hacer los deberes ¿Por qué no le dices la verdad a tu profesor? Que te olvidaste la regla en clase y por eso no has podido hacer los deberes ¡No quiero hacer eso! Me da igual, no voy a dejarte mi regla ¡Jolines! Sakiko es peor que una hermanastra de Cenicienta Mamá, necesito una regla ¿Una regla? Es que me he dejado la mía en el cole Ah, vaya, ¿y por qué no le pides a tu hermana que te deje la suya? Ya lo he hecho, pero no quiere ¿Qué? Siempre es muy egoísta, aunque normalmente después de gruñir un poco se relaja y cede ¡Pero hoy no quiere dejarme la regla de ninguna manera! Eso es verdad, Maruco Jo, porque nunca me toma en serio ¿De verdad? A lo mejor solo es que tu hermana está preocupada por alguna cosa, Maruco ¿Preocupada por algo? Sí, por eso está más irritable Oh, no, si está irritable y se vuelve más mala que de costumbre estaré metida en un buen lío ¡Ah, Yoshiko! Hola, ¿cómo estáis, chicas? ¿Oh? Tú eres su amiga, a lo mejor tú sabes qué es lo que le pasa a mi hermana ¿Perdona? Tú conoces bien a Sakiko, ¿sabes si está preocupada por algo o si tiene algún problema? ¿Qué si Sakiko tiene algún problema? No lo sé A ver, déjame pensar ¡Ah, ya lo tengo! Le rugió el estómago y lo oyó todo el mundo ¡Sí! ¿Eh? ¿Pero qué dices? Eso no ha pasado nunca, que yo recuerde Entonces intentó hacer una broma, pero nadie se rió ¿Fue eso lo que pasó? ¿Para dar la cuenta? ¡Qué costumbre tan absurda! Sakiko no suele hacer esas cosas Solo a Maruko se le podrían ocurrir esas tonterías A mí me parece que Sakiko está tan normal como de costumbre La verdad es que no se me ocurre nada Vale, gracias Lo siento, Maruko Bueno, parece que no hay nada que le preocupe No te preocupes, puede que simplemente estuviera de mal humor en ese momento Ahora que lo pienso fue antes de la cena A lo mejor estaba de mal genio porque tenía hambre Mi hermana es bastante comilón, aunque no lo parezca Sí, debió de ser eso Va, entonces no tengo que preocuparme ¡Ay, cuántos problemas me da! En fin, si fue por eso, creo que tendré que perdonarla ¡Qué buena hermana eres! Supongo que sí ¡Maruko! ¡Eh, Maruko! ¡Hola, Sakiko! ¡Maruko! ¿Ah? ¡Ah, no pasa nada, hermanita! Te perdono por lo malvada, gruñona y desconsiderada que fuiste ayer conmigo ¿Tenías hambre? ¿A que sí? Tranquila, no te guardo rencor Solo quería que me dijeras si has estado preguntando tonterías a Yoshiko Yo no le he preguntado ninguna tontería Solo he hablado con ella porque estaba muy preocupada por ti ¿Por qué estabas preocupada? ¡Deja de ponerme en ridículo! ¿Qué? ¡Yo no te pongo en ridículo! ¡Claro que sí! Porque no hay nada más vergonzoso que tenerte como hermana ¡Déjame en paz! ¡No quiero volver a verte! Eso me ha dolido Sakiko, ¿por qué le dices eso a tu hermana? Da igual, ya lo entiendo ¿Otra vez tienes hambre? ¿A que sí? Toma, cómete una de mis galletas No quiero nada que venga de ti ¡Pero Sakiko! ¿Por qué has hecho eso? Sakiko, no deberías tratar así a tu hermana Te arrepentirás de lo que has hecho Si desperdicias la comida, te castigarán Ahí te quedas ¡Qué carácter! ¿Qué le habrá pasado? Se está comportando de un modo extraño Ya estoy harta Me da igual mi hermana la supervillana Maruco, ¿le has hecho algo a Sakiko para que esté tan enfadada? Hoy está más rara de lo normal ¿Qué? A tu abuelo preferido puedes contárselo en confianza ¿Qué va? No le he hecho nada en serio ¿Estás segura? Estoy segura ¿De verdad? ¿De verdad? Aunque normalmente no se porte muy bien Tendría que ofenderle que duden tanto de ella ¿Eh? ¿Qué dice, Sakiko? Maruco dice que ella no le ha hecho nada Pero el comportamiento de Sakiko es muy extraño Maruco, es hora de que te vayas a la cama Sí, buenas noches ¿Eh? Hermana, ¿tú no te vas a la cama? Esta noche quiere ver un programa que ponen en televisión Me pidió permiso hace mucho tiempo ¿Qué? No es justo, yo también quiero verlo No, tú no puedes, tienes mucho sueño No tengo sueño Eso no es verdad A ti esta película no te interesa nada Vete a la cama Pero es que a ti te dejan verlo Cuando seas mayor también te dejaré a ti quedarte hasta tarde de vez en cuando para ver la tele Haz caso a tu madre, Maruco Tienes que irte a dormir Por favor, cariño, no te duermas aquí Vete a la cama, estás muerto de sueño Está bien, buenas noches a todos Solo se queda mi hermana, no es justo Tú podrás quedarte cuando madrugues por las mañanas Vale, me voy Buenas noches, mamá Sakiko ¿Eh? Hija Ven aquí ¿Qué? Deja que te coja en brazos Me apetece hacerlo Ha pasado mucho tiempo desde la última vez Bueno, como quieras Oh, cuánto has crecido, hijita Sí Pero de vez en cuando te gusta que te abrace así, ¿verdad? Claro que sí, todavía no eres una niña tan mayor Qué bien, todavía noto ese olor a mamá ¡Buenos días! ¡Buenos días! Venga, espabila, Maruco ¡Hermana! Tengo mucha hambre ¡Qué buena pinta tiene todo! ¿Qué pasa? Esta mañana pareces muy contenta. ¿Tú crees? Estoy como siempre. Ya lo entiendo. Estás tan contenta por la película que viste ayer. ¡Porras, qué envidia! ¿Qué dices? ¿Tan buena era la película que viste anoche? ¡Qué envidia! Sí, lo era. La razón por la que Sakiko ha recuperado la alegría seguirá siendo un secreto para Maruko. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Pa, pa, para, pa! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Baila con Poporín! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Bailaremos mi canción! ¡Oh, yeah! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Pa, pa, para, pa! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Baila con Poporín! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Bailaremos mi canción! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Ven conmigo a bailar!